Ahora aprendamos a escribir la fórmula de los radicales halogénicos. Un radical se forma de la eliminación total o parcial de hidrógenos de un compuesto ácido. En este caso, si eliminamos los dos hidrógenos, nos quedarían simplemente el no metal azufre y el oxígeno 4. Cuando eliminamos dos hidrógenos, esos van como una carga negativa para todo esto. Este se convierte en un radical. Anteriormente, este era un ácido sulfúrico. Aquí cambia la terminación a radical sulfato. Terminación ato cuando trabaja con su mayor valencia. Si trabajaría con su menor valencia, terminación hito, sulfito. Déjame en los comentarios cómo se formaría este radical y cuál tendría que ser su nombre.